Campesinos de zona rural de Valledupá le reclaman al gobierno nacional les entregue las tierras que les fueron arrebatadas por el conflicto armado hace una década. Esta manifestación como usted lo anuncia y lo puede ver, estos son campesinos víctimas por el conflicto con deseo de un pedazo de tierra para poder labrar el campo ya que ese es el hábitat natural de él. A raíz de los incumplimientos de parte de la Agencia Nacional de Tierra y de los gobiernos anteriores y sabiendo que tenemos un presidente que es del pueblo, que es de nosotros y que el punto número uno de su gobierno en estos cuatro años es el campo, hoy salimos a decirle al gobierno nacional y mostrarle la necesidad palpante que tienen estos campesinos que se les den la tierra, pero ya para poder labrar porque aquí lo que hay es un cordón de miseria, de madre cabezas de familia desplazada aquí en la ciudad de Valledupá muriéndose prácticamente del hambre porque no tienen cómo subsistir, no tienen dónde trabajar. Primero salimos desde el Rombo y la Ceiba, vamos a llegar a la plaza Alfonso López, sabemos que empezamos hoy, nosotros no sabemos cuándo vamos a levantar esta protesta porque la exigencia de este grupo de campesinos más los que vienen llegando es que funcionarios del alto gobierno que tengan poder de decisión incluyendo la ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López y el doctor Gerardo Vega que es el director de la Agencia Nacional de Tierra venga aquí a reunirse con los campesinos ya que los funcionarios que él delega en lo territorial el día 6 del mes de febrero del presente año en la mesa temática que convocó el doctor Mario Río, director para la Atención y Reparación Integral a la Víctima, territorial César Guajira, en esa mesa se dejó claro que no tenían los funcionarios locales poder decisorio para resolver la problemática de raíz en el tema de la compra de tierra y otras problemáticas más que agobian a los campesinos víctimas de violencia en la vereda La Guitarra. Nosotros seguimos en pies de lucha hasta tanto porque entre otras nosotros hemos cumplido con todo lo que ellos, con todo lo que ellos nos han solicitado, nosotros hemos sido pacientes, todo lo ha habido y por haber nosotros lo hemos cumplido, hemos ido a la ciudad de Bogotá, ustedes son testigos que en el 2014 salimos a la ciudad de Bogotá caminando por espacios de 40 días y 40 noches, allá concertamos una reunión con el presidente en cabeza de la doctora Paula Gaviria que era la directora para la Atención y Reparación de las Víctimas a nivel nacional y se acordaron, se firmaron unos acuerdos que se debieron de ver ejecutado en el tema de la tierra aquí, aquí en el territorio pero aquí nos han bailado el indio como se dice colegialmente. El año pasado para el mes de septiembre fuimos otra de estas mismas familias a la ciudad de Bogotá donde duramos por espacio de 15 días, 15 noches en la Plaza Bolívar en ese frío inclemente y ahí logramos concertar unas reuniones con los altos funcionarios del gobierno donde firmamos unas actas que venían a reunirse con nosotros en la vereda La Guitarra, los campesinos, la Agencia Nacional de Tierra y otros funcionarios más incumplieron y aquí estamos en pies de lucha El ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!